Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Aquí estamos hackeados. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Bueno, estamos hackeados, no solamente el teléfono, ¿no? Creo que el país está hackeado. Así que valga la metáfora de lo que me pasa con el teléfono y de lo que le está pasando a nuestra querida patria argentina, Néstor. Sí, sí, sí. Sí, yo quiero destacar algunas cuestiones porque hay que empezar a salir de hacer público todo lo que podamos. Esto del foro, ayer les digo, estábamos en la Federación Gráfica en un encuentro de plataforma, esto que estamos armando con compañeros que vienen del Partido Comunista, del Partido Socialista, del Manifiesto Argentino, de la UP, dialogando a ver qué soluciones, qué aportes podemos estar y en otro piso de la Federación Gráfica estaba este foro económico donde está Felisa Michelli, Pepe Sbatella, Horacio Robelli. Digo, se están haciendo cosas que a veces, como no salen en los diarios, no parecen tan importantes. Pero hay mucho trabajo y Jorge, como presidente del Partido Comunista, no solo esto, también en la unidad latinoamericana, en la difusión de los BRICS, digo, hay mucho trabajo que se está haciendo y en algún momento eso va a florecer. Así es, así es. Bueno, comparto estas ideas, sabés que las compartimos desde hace tiempo, así que estamos trabajando. Creo que los comentarios que estuvieron haciendo ustedes con Sbatella son adecuados. Se acaba de hacer una extraordinaria reunión en Kazan, allá en Rusia, generando un espacio de construcción de una alternativa para el mundo. Allí estuvo, bueno, estuvieron muchos primeros mandatarios importantes, pero hay una enorme cantidad de países que empiezan a adherir porque, al margen de las ideas, porque allí hubo, desde el punto de vista ideológico, una variedad muy grande, pero me parece que se está empezando a tomar conciencia en el mundo de que, si no se sale de este sistema del Fondo Monetario Internacional, del sistema globalizado en que nos han metido, bueno, no tenemos perspectivas como países independientes. Entonces, me parece que se está armando una movida sumamente importante. Y hay que recordarle siempre a los argentinos que Argentina estaba invitada desde el primer día, porque hay países que están queriendo ingresar, pero por razones de una lógica de cuidado y de que no se, digamos, no se infle demasiado el globo porque puede llegar a reventar, están pidiendo su ingreso y no se puede. Pero Argentina estaba invitada desde fines del año pasado y tiene todas las condiciones económicas, materiales, de recursos para ingresar a los BRICS, pero el señor Milley, una de las primeras medidas que tomó, y no por casualidad, es rechazar esa invitación que se hizo en la reunión de Johannesburgo, creo que del mes de agosto, septiembre del año pasado. Después se asumió Milley y ahí se terminó toda la posibilidad, ¿no? Entonces, claro, como él representa claramente los intereses de BlackRock, de las corporaciones transnacionales, del Fondo Monetario Internacional, a tal punto que quien contrajo la deuda que hoy estamos sufriendo es su ministro de Economía, el Toto Caputo, así que me sumo a las palabras de Pepe Batella en relación a la cuestión de los BRICS, ¿no? Me parece que al mismo tiempo acá en nuestro país hacen falta aclarar una cantidad de cosas porque se le ha dado mucha discusión al encuentro que tuvieron Kicillof y Cristina en el homenaje a las abuelas de Plaza de Mayo, Estela Carlotto, lo cual es una cosa importante, pero me parece que se sigue sacándole el bulto a los problemas principales, ¿no? Yo no creo que sea una cuestión de unir figuras, nunca está mal la unidad, pero me parece que la tarea que está haciendo de manera muy inteligente, pero a su vez esforzada, el grupo que integramos, el grupo de plataformas, al que también ustedes hicieron referencia, es establecer líneas programáticas y encontrar la manera de construir un poder que no repita viejas experiencias del pasado, cosa que todavía no queda demasiado clara. Por ejemplo, yo veo que en la ciudad de Buenos Aires están proliferando unas pintadas que dicen para volver a ganar la ciudad hay otro camino. Bueno, bueno, pero no sé, eso nos plantea un horizonte absolutamente electoral. Claro. Hay gente que está pensando en las elecciones del 27, en las elecciones del 25, y que no está viviendo al día el drama que vive nuestro pueblo. Miren, hay familias que tienen dramas tremendos, gente que no puede pagar ya más el alquiler, gente que no puede pagar los servicios, y gente que está en la calle, que queda en situación de calle, la familia la va a visitar al colchón que tienen tirado en la vereda. Es una situación social verdaderamente agraviante. Y hay muchas confusiones, ¿no? Yo no quiero entrar en polémicas, no sé, pero lamentablemente figuras como el gobernador de La Rioja, Quintela, está desarrollando una política de agresión contra el sindicato de los maestros, que es verdaderamente increíble y propia, ¿no?, de un gobernador, como podría pensarse por las características de Quintela, ¿no? Estuvo de visita, ayer se hizo una conferencia de prensa en la sede de la settera, encabezada la conferencia por Sonia Aleso, y estuvo el compañero Rogelio de Leonardi, dirigente principal del sindicato de los maestros de La Rioja. Le quitaron los fondos al sindicato, como promueve mi ley, que todavía no lo hizo, pero ya lo está haciendo el gobernador Quintela. Y están de paro hace ya varias semanas, varias semanas, digo, insisto, los docentes riojanos, y no hay una respuesta adecuada en el medio de esta crisis. O sea que si el sindicato tuvo que cerrar la obra social, tuvo que cerrar el hotel que tienen, tuvo que cerrar el centro recreativo que tienen, y es verdaderamente increíble, porque uno se puede preguntar si para esto es que quiere presidir el partido, uno de los partidos, el partido más importante, el partido político más importante de la Argentina, si para esto lo quiere presidir el señor Quintela. Así que son cuestiones que... No, permítime que amplíe esto, porque yo a de Lonardi lo conozco, es un hombre y un militante del Partido Comunista, pero es un dirigente docente de La Rioja, que ha estado en toda la lucha de los 90 y antes. Ni Menem pudo clausurar la política que llevaba de Lonardi, siendo uno de los fundadores de la CTA en La Rioja, cuando no había dos CTA, cuando se estaba pergeñando y construyendo una sola. Y tiene todo el reconocimiento de las dos CTA, de hecho, lo decía lo de Sonia Aleso. Pero digo, que Quintela, que quiere ser el presidente del PJ, haga este tipo de políticas, es una contradicción con lo que se está planteando, pero es así, y por eso hay que denunciarlo. Algunos dirán, no, ustedes quieren jugar para Cristina. No, 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 porque también te puedo tirar. No, no, para nada, para nada. Te puedo tirar. Para nada, aparte, nosotros vos sabés que somos otro partido, nosotros no estamos jugando en esa interna, porque no es nuestra interna. Y entonces, con mucho respeto, el Partido Justicialista hace su elección, lo que hoy nos parece perfectamente bien. Ahora, tenemos esta situación. La pregunta sería, ¿Quintela quiere ganar la presidencia de un gran partido político de mucho peso en la Argentina para hacerle el juego a las políticas de Milley, como está haciendo ahora en la provincia de La Rioja? Bueno, me parece que es un interrogante que nos tenemos que hacer y que hoy está marcando algunos aspectos de la política argentina, Néstor. Sí, sí, que yo quiero aprovechar, porque yo me paro en el mismo lugar que vos, estamos discutiendo juntos en Plataforma, que no va a ser un partido político, sino un lugar, como decíamos ayer, de convocatoria, de encuentro de distintos sectores que siempre nos encontramos en la calle y a veces no nos encontramos para conversar. Digo, así como decimos lo de Quintela atacando a De Leonardis y al sindicato de docentes de La Rioja, también tenemos que decir que anda circulando, la recibí hoy, una foto de Guado de Pedro, en el día de ayer reunido con Stanley, viendo a ver cuáles son las políticas de colaboración. Guado de Pedro es el máximo referente de Cristina, fue hasta su candidato en un momento, duró 24 horas, y ayer, mientras se reúnen los BRICS, ese PJ, que no es el de Quintela, reunido con Stanley. Y digo, ¿dónde están parados? ¿Dónde están parados? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Ahogar al sindicalismo combativo? En el caso de Quintela. Hacer alianza, acá se habló de los BRICS desde las 10 de la mañana que estamos hablando de los BRICS. Y todos los que estamos acá, que no tenemos la misma ideología, pero sí una idea de recuperar y de generar una esperanza para el mundo, no para Argentina solamente. Y pasan estas cosas. Tu cierre, Jorge. Muchísimas gracias y nos solidarizamos con esta situación del hackeo, porque la estamos padeciendo todos, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, un abrazo grande entonces y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos estamos escuchando.